Que linda luce mi tierra, capital de la paz Sácate Coluca hoy vive, en orden y con limpieza Junto a mi alcaldía yo trabajo día a día Porque es bien sabido que participar es crecer Porque es bien sabido que participar es crecer Muchas obras se han realizado que benefician a mi gente Gracias al trabajo de el doctor Francisco Salvador Iresi Ciclovías en la ciudad, limpieza y fumigación Clínicas comunitarias, una red miroleña Y calles en buen estado porque es bien sabido que participar Es crecer Que linda luce mi tierra, capital de la paz Sácate Coluca hoy vive, en orden y con limpieza Aquí Zacate Coluca tiene una persona que piensa en su futuro Gracias señor alcalde, en nombre de toda la comunidad En nombre de todas estas comunidades y en nombre de todos estos niños Que han salido favorecidos con este proyecto ¿Cómo le vamos a decir a nuestro señor alcalde? Gracias doctor Inési Gracias señor alcalde en!! Gracias.